Mira, mira, mira a pelo el puñal ese, a pelo el puñal ese Ah, lo he hincado Si, lo he hincado No, pero si dice lo he hincado Si, dice que lo he hincado, o sea, ya estaba tirado, pues No falta nadie Mi plata, bro A ver, a ver, díganme Mira, 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 mira ¿Mira, tío, tío? ¿Qué es?